Arriba, 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 yo no creo en frontera, yo no creo en frontera, la cruzare, la cruzare, la cruzare. Alerta, alerta, alerta Zapatista, la gira por la vida será siempre antirracista, y alerta, y alerta, alerta Zapatista, la gira por la vida será siempre rebelatista. Elegimos este lugar para comenzar la bienvenida porque el monumento de Cristóbal Colón es un símbolo en esta ciudad. Pero este lugar también nos ha convocado en muchas oportunidades a quienes resistimos al colonialismo y al racismo de esta Europa Fortaleza. Lupita, Carolina, Jimena, Yuli, Bernal, Felipe y Mari José, gracias por venir a traer la voz y la fuerza de los pueblos originarios y zapatistas. Queremos decirles que hay que luchar por la vida. Defendamos la vida de las manos del sistema capitalista que día a día se está adueñando de todos los recursos que nuestra madre naturaleza nos está dando. Por eso, hermanos, hermanas, hermanoas, despertad. Que nunca más el sistema capitalista nos humille, nos desprecie y nos lastime. Gracias, hermanos, hermanas. ¡Viva el pueblo unido! ¡Viva el pueblo! 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 ¡ Gracias por ver el video.